Gracias, Presidente, Diputados y Diputadas. Vengo hoy a hablar no solamente a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, más bien vengo a nombre de todos los panistas de México. Y es así porque esta reforma energética que hoy nos ocupa plantea sin duda alguna un triunfo cultural de acción nacional. Y lo decimos recio y querido, este es un triunfo cultural de acción nacional no solo porque su contenido refleja claramente la visión que hemos venido planteando para el sector energía de nuestro país, sino también porque es una prueba fiaciente del paradigma de que también desde la oposición se puede seguir construyendo México. Hemos, somos y seremos responsables del destino de México. No claudicaremos en nuestra brega de eternidades en la búsqueda del bien común y en la búsqueda de una patria justa, ordenada y generosa. Por eso no nos queda ni nos ponemos el saco de traidores a la patria, todo lo contrario. Y de frente a la nación haremos valer nuestras razones y nuestras convicciones para que el día de hoy, de cara a la nación, acompañemos esta reforma. En todo caso, en todo caso, los verdaderos traidores a la patria, los verdaderos traidores a la patria están del lado de los conservadores de la izquierda. Los conservadores de la izquierda que ven en esta reforma la oportunidad electorera, porque eso es lo que ven, una oportunidad electorera de hacerse de una bandera. A ver, ruego a todos los presentes que podamos continuar con la sesión y que escuchemos al orador como hemos escuchado a todos los que lo antecedieron. Estamos en posicionamientos, no proceden las interpelaciones. Vendrá el debate inmediatamente después. Continúe, diputado. Sé que les molesta, sé que les molesta, pero es eso, una oportunidad electorera de hacerse de una bandera electoral para los próximos comicios, los del 2015. Dígalo, dígalo y dígalo de frente. Lo único que les interesa es la tajada de votos que ustedes piensan puedan obtener tratando de engañar a los ciudadanos de este país. Les ruego, por favor, orden para poder continuar con la sesión. Estén su derecho de decir lo que a su interés convenga, como lo han dicho todos. Entonces, les pido, por favor, respeto al orador y respeto a la sesión para poder continuar con nuestros trabajos. Continúe, diputado. Ustedes piensan que pueden obtener esos votos tratando de engañar a los ciudadanos de este país con el desgastado cuento que ya nadie les cree de la supuesta pérdida de la soberanía energética. Todo lo contrario, esta reforma plantea claramente un nuevo marco legal que emana legítimamente de la Constitución porque es de ella de donde se desprenden los lineamientos planteados en la ley de hidrocarburos y las leyes que acompañan este dictamen. Pero vamos por partes, compañeros. Yo nomás le pido al presidente que me reponga todo el tiempo que mis compañeros me están... Continúe con su intervención, orador, la verdad tolerancia que ha habido con todos. Pero vamos por partes, compañeros. A ver, ¿qué sí contiene esta ley de hidrocarburos? A ver si ya les queda claro a los compañeros gritones que están aquí del lado izquierdo. Primero, primero, contiene la regulación pertinente para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo y de sus derivados. Dos. Por otro lado, contempla las disposiciones legales para el régimen de asesinaciones y contratos. Define claramente cuáles serán las responsabilidades de la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas de dichos contratos. De la Secretaría de Hacienda para definir los términos fiscales. De la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la Administración de los Contratos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Administración de la Renta Petrolera. Tercero, esta ley también contiene las disposiciones legales para asegurar... Les pido respeto al orador, como lo ha habido para todos los oradores que han dicho lo que han querido. Les pido a todos los compañeros que haya respeto para poder continuar en orden con la sesión. Esta ley también contiene todas las disposiciones legales para asegurar que todos los contratos se otorgarán en base a licitaciones públicas que serán televisadas en vivo para la mayor transparencia posible. Cuarto, por otro lado, establece también la prohibición de llevar a cabo actividades petroleras en áreas naturales protegidas. Quinto, esta legislación también establece los contratos de explotación de petróleo que los contratistas y asignatarios deberán de alcanzar cuando menos el 35% de contenido nacional, lo que sin duda significará un amplio desarrollo de proveedores locales. Sexto, así también esta ley crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, órgano independiente que gestionará y administrará el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado del gas natural con el objeto de garantizar la continuidad y seguridad en el suministro de este energético. Séptimo, por otro lado, esta ley contempla claramente las sanciones a las que serán acreedores los asignatarios y contratistas y permisionarios por incumplimiento al marco legal correspondiente. Octavo, así también contiene disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Noveno, es importante dejar en claro que esta ley también prevé todas las disposiciones legales para el uso y ocupación superficial de la tierra, dejando a salvo en todo momento los derechos de sus dueños. Décimo, finalmente, la ley también plantea claramente los temas de cobertura social y de desarrollo de la industria nacional. Termino, presidente, con la siguiente y última reflexión. Compañeras y compañeros diputados, hemos escuchado como aquí en esta tribuna algunos han venido a tratar de desinformar y de mentir. Yo solamente encuentro dos razones para hacer este engaño. O es por ignorancia o lo es por mala fe. Se ha dicho aquí que el petróleo se privatizará. Falso, se ha dicho aquí que Pemex y CFE se venderán. Falso, que los extranjeros se llevarán nuestra renta petrolera. Falso, que se van a expropiar las tierras de los campesinos. Falso, que se va a perder la soberanía energética. Falso, que se va a perder la soberanía energética. Falso, que se va a perder la soberanía energética. Falso, que se va a perder la soberanía energética. Falso, que son algunos ejemplos de las mentiras que aquí se han venido a decir. Todos esos planteamientos carecen de fundamento. No hay sustento técnico y menos racional porque es solo la postura de estar en contra de todo y a favor de nada. No hay propuestas, solo descalificaciones. Si esa es la postura que satisface a la izquierda, pues que se lo coman. Como oposición, nosotros no lo haremos. En el PAN seguiremos construyendo México. Nosotros seguiremos acompañando todas aquellas iniciativas que vayan en el sentido correcto y nos opondremos a aquellas que vayan en el sentido opuesto como la hacendaria. Por eso, por eso, aunque les duela, aunque les duela, aunque les duela, les decimos, por eso, con la frente en alto, los panistas les decimos sí a la reforma energética, no a la oposición intransigente que está en contra de todo y a favor de nada. Gracias, presidente. Gracias, diputado.